Recordamos que hace cuatro años se realizaba la visita del primer ministro del Japón, en ese momento Shinzo Abe, y bueno, se encontró con líderes Nikkei Panamericanos aquí en Buenos Aires. Esto fue el 21, del 21 al 30 de noviembre, sí. Bueno, estuvieron asistiendo distintos líderes Nikkei latinoamericanos aquí en la Argentina. Se hizo el encuentro con el primer ministro Shinzo Abe. También hubo un encuentro con el entonces presidente de la nación, sí. Y obviamente el embajador de Japón en ese momento, Noriteru Fukushima, bueno, recibió a todos en un almuerzo impresionante en su residencia. Así que recordamos y agradecemos obviamente a la embajada de Japón por todas las coordinaciones y a los líderes Nikkei que estuvieron aquí en la Argentina compartiendo ese momento histórico de la visita del primer ministro del Japón, Shinzo Abe, a la Argentina.